¿Cómo es que te amo así? ¿Cómo es que es natural que cada amanecer quiero parar el tiempo? Y es que te he dado todo y nada es suficiente No porque me lo pides, sino porque faltan frenos al quererte ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? ¿Qué más que darte amor yo quiero regalarte el azul de los días? ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? Si yo con esta historia siento que la gloria ha llegado a mi vida ¿Qué precio tiene el cielo que alguien me lo diga? Yo pago con mi alma sin temor a nada Yo te doy mi vida Esta noche te doy Ya todo cuanto tengo Y no me doy abasto Tengo a imaginar que un mundo yo te invento Y desde aquí se ven las nubes y los vientos Por eso aquí te traje Porque por lo pronto es todo lo que tengo Y es que te he dado todo Y nada es suficiente No porque me lo pides Sino porque faltan frenos al quererte Pero si te duele Te duele ¡Gracias! UN BUZZER Gracias por ver el video